Con el apoyo del gobierno del Cesar, avanza de gran forma el torneo interclubes de softball realizado aquí en Valladupar, esto en categoría Plus 50. Seguimos creciendo en el deporte, el gobierno departamental viene trabajando porque cada una de las disciplinas deportivas tengan su espacio en nuestro departamento. Esta vez un evento internacional porque tenemos delegaciones de afuera del país, vino Panamá a un evento Plus 50 donde se les está dando la oportunidad también a las personas mayores de hacer deporte y una muy buena organización organizando un evento tan importante y que el gobierno departamental respalda porque seguimos haciendo lo mejor en el deporte.